Tonden a Imelda Tuñón tras besarse con hombre, adiós luto a Julián Figueroa. Recientemente, Imelda Tuñón fue duramente criticada después de que se filtraran imágenes y videos donde se le ve besando a un hombre en una función de la obra de teatro. Aventurera. Internautas aseguran dijo adiós luto a Julián Figueroa, de quien se convirtió en viuda desde abril de 2023. Las imágenes capturadas durante la noche del estreno de Aventurera mostraron a Imelda Tuñón junto a su acompañante, intentando mantener un perfil bajo, pero eventualmente dejándose ver más cariñosos. El beso que se dieron definitivamente no pasó desapercibido para los presentes ni para los internautas en redes sociales, quienes no dudaron en criticar la acción de la cantante. Ante la difusión de estas imágenes en redes sociales, Imelda Tuñón decidió abordar la situación en una entrevista con el programa matutino, Venga la Alegría. En sus declaraciones, aclaró que, si bien está conociendo a este nuevo hombre y lo encuentra agradable, no está en una relación formal en este momento. Sin embargo, se abstuvo de ofrecer más detalles sobre cuál es exactamente el vínculo que tiene con él. Sí, pero nada que ver, yo apenas estoy conociendo a este chavo, me cae muy bien, es una persona muy seria y es todo, no hay más. Las reacciones de los internautas han sido variadas, ya que algunos han expresado apoyo a Imelda por buscar su propia felicidad después de la pérdida de su esposo, mientras que otros la han criticado pues aseguran que no le ha guardado el luto suficiente al hijo de Maribel Guardia. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.